Tenía que decirlo Tenía que decirlo Esta semana quiero hablar de la visibilidad que podamos tener a través de los medios de masa Televisión normalmente, ya la prensa rosa la dejamos a un lado Aunque también ha habido un hueco para la música o protagonistas de la música en diversos programas de esta índole Vendidos, no aptos para ese tipo de programas porque ya pensamos que se están vendiendo a los más medias Y si sin querer están dando visibilidad a una música que, por desgracia, no tiene cabida en las parrillas habituales de las televisiones existentes hoy en día Tenemos a Fortu con su Obus, ahora en un programa de, pues no sé, como llamarlo el programa que está haciendo ahora El anterior, este que se tiraba del trampolín Estuvieron tocando en San Ginés el pasado año y hubo gente que vino a verlo porque salía en ese tipo de programas ¿Y si conseguimos un nuevo fan para ese estilo musical? A lo mejor, pues tenemos esa posibilidad que no queremos explotar porque ya automáticamente estamos definiéndolos como vendidos Lo mismo pasa con las camisas, pero bueno, eso es otra película de la que hablaremos en otro momento, tenía que decirlo First Days, es el del salto O sea, han aparecido diversos personajes o personas vinculadas al mundo del metal Diva satánica en la voz Hay quien más, Fortu en estos programas Barón Rojo, quien fue uno de los hermanos de Castro en este programa, First Days Otro, que no recuerdo tampoco el nombre, que apareció también en First Days Y si nos están abriendo un camino que a lo mejor no queremos reconocerlo, pero que lo están abriendo para ampliar el abanico Bueno, más que el abanico Que haya más gente que vea este estilo de música no como lo habitual Los peludos, los drogaditos, etcétera, etcétera Y si están abriendo un camino, vamos a comentar, vamos a ver qué pasa Venga, yo lo acabo de decir y tú ahora mismo espero tu opinión Y que digas también qué es lo que te parece Si son unos vendidos, si pueden que estén abriendo un camino que no queremos explorar O que simplemente su carrera estaba terminada y eso es lo que ha hecho que vuelvan a levantarse Ahí lo dejo Yo, ya lo dije Porque tenía que decirlo